¿Ha tenido la oportunidad de ver de cerca un ave de la familia de los halcones? Es una experiencia que vale la pena observar. Y en el Museo de la Fauna, en el Parque Macuiltepec, puede usted encontrar este tipo de majestuosos animales. Están de paso. Ellos llegan enfermos, fracturaditos de alitas y de patitas. Aquí se les hace estudios, se operan, se les da el entrenamiento que es la cetrería, soltarlos a volar, que vayan, que regresen con nosotros, se les educa bien. Después se les da el entrenamiento para que aprendan a cazar, a sobrevivir por sí solos y enseguida se liberan. Se liberan en áreas protegidas. Actualmente son 10 las imponentes aves que habitan en el museo, de las cuales solo el gavilán nevado, proveniente de la zona de los Tuzlas, permanecerá aquí. Los demás serán liberados. De hecho, cuando lo atraparon, le dieron un tiro, le volaron gran parte de su ala, prácticamente no puede volar, no puede sobrevivir por sí solo. Y aquí va a cumplir 21 años ya en este museo. Diariamente, Silvestre Contreras, encargado del museo, y José Luis, voluntario, atienden a 10 de las aves y 60 diferentes tipos de serpientes que aquí habitan en todas sus necesidades. Si no saben cuidarlo, y es seguro que no saben de este cuidado hacia estos animales, lo más recomendable es que nos los donen aquí, que vengan aquí al Museo de la Fauna, aquí que hagan su donación de la especie, y cada vez que vengan pueden pasar con toda su familia, venir a visitarlos y saber cómo va la recuperación o la evolución de los animalitos. El aguililla conejera es de las más jóvenes con menos de un año de edad. El aguililla cola roja fase clara y el quebrantahuesos falcoide son solo algunas de las especies que gratuitamente se pueden observar en el Museo de la Fauna del Parque Macuiltepe. Berta López Aguayo, más noticias.